Hola amigos, hoy cocinamos turrón de chocolate con guindas Ingredientes Para la cobertura 100 gramos de chocolate negro Para el relleno 50 ml de nata para montar 100 gramos de chocolate con leche 40 ml de brandy 50 gramos de mantequilla Y 10 guindas en almíbar Ponemos las guindas a macerar con el brandy durante una hora Derretimos el chocolate para la cobertura en el microondas Lo echamos en el molde Repartimos cubriendo los laterales Quitamos el sobrante Limpiamos Estemos en el frigorífico 30 minutos Colamos las guindas y reservamos el brandy Ponemos en un cazo los dos tipos de chocolate La mantequilla La nata Y el brandy Mezclamos Hasta que todo se haya derretido sin que llegue a hervir Dejamos templar Llenamos el molde a la mitad Ponemos las guindas Y cubrimos con el resto del chocolate Metemos en el frigorífico dos horas Desmoldamos con cuidado Espero que os guste Está delicioso Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Y dedito arriba Nos vemos en la próxima receta